Otro motivo para festejar un nuevo aniversario de Zapala. Palabra cumplida, un gran sueño que empezamos a hacer realidad. Nos faltaba esta última instancia administrativa, la autorización del Ministerio de Producción de todo un proceso licitatorio por el cual una UTE conformada por seis empresas ahora ya están habilitadas para empezar a desarrollar la zona franca de Zapala generando el desarrollo industrial para Zapala, para la zona centro de la provincia de Neuquén y para todos los neuquinos. Es un proyecto emblemático, estratégico, que hace al desarrollo regional y estructural de Zapala y de la zona centro de la provincia de Neuquén. En el aniversario de Zapala vamos a poder estar firmando el contrato. Vamos a firmar contrato para el desarrollo de zona franca. Ya están todas las autorizaciones. Agradecerles a todos los que trabajaron e hicieron posible, en particular y principalmente al diputado Carlos Cosman, que trabajó incansablemente desde la banca y siempre desde su conformación familiar e histórica para que los zapalinos puedan tener esta posibilidad del desarrollo, de generar en esta fuerte inversión una apertura para el desarrollo industrial generando el desarrollo de Zapala a la zona centro de la provincia de Neuquén. Generando trabajo, generando igualdad de oportunidades, incorporando definitivamente a Zapala y a la zona centro de la provincia de Neuquén en un pie de igualdad con el desarrollo de la matriz económica de la provincia de Neuquén. Hoy Zapala, a partir de esta autorización, dice presente en el desarrollo industrial y se le abre otro horizonte y otras puertas para también trabajando, articulado con el resto de la provincia, poder potenciar toda su producción, toda su inversión, todas sus vías de comunicación. Zapala es el centro del aprovisionamiento neurálgico para la provincia de Neuquén. Por eso estamos llevando adelante la construcción de canchas de fútbol sintético, estamos llevando adelante la ampliación del hospital, estamos pavimentando la ruta a Mariano Moreno, estamos construyendo viviendas, estamos fortaleciendo todo el desarrollo primario de Zapala para que Zapala y los zapalinos tengan en su libertad de elección de vivir en Zapala las mismas oportunidades que en cualquier otro punto de la ciudad de Neuquén capital. Esta era una asignatura pendiente, era un compromiso que habíamos asumido y hoy Zapala y la zona centro pone primera en el desarrollo de zona franca y su desarrollo industrial. Felicitaciones a todos los zapalinos y a toda la provincia de Neuquén.